Hola que tal, bienvenidos chicuelas y chicuelos a este su gran espacio, bienvenidos a Filmoclick Ha llegado la hora de hablar de uno de los grandes consentidos de mujeres y hombres Él es mejor conocido como Gabriel Soto, su nombre completo Gabriel Soto Díaz Este actor nace el 17 de abril de 1975 en la Ciudad de México Este actor comienza a modelar a la edad de 18 años y posteriormente participa en Mister Mundo en el año 1996 en la ciudad de Estambul, Turquía Siendo así el primer finalista entre los participantes de todo el mundo Para el año de 1997 Gabriel se integra al grupo musical Cairo Esto reemplazando a Eduardo Berastegui Y bueno no vamos a hablar de su vida privada pero si de sus grandes telenovelas que este actor ha interpretado Personajes en telenovelas de este gran actor Así que ponte cómodo y disfruta de una línea o una raya más al tigre Así que ponte cómodo y disfruta de este gran video Pues si vamos a aumentarle una raya más a este gran tigre A la posición número 23 llega una gran historia y de la cual se desprenderían 23 historias más Pues si mi querida Isabel es la primera historia en la que este actor participaría en el año de 1996-1997 Dándole vida a Juan Esta historia fue protagonizada por Carla Álvarez, Ernesto Laguardia, Jacqueline Andere, Roberto Ballesteros y Nuria Baic Esto en el año 1996 y dicha historia fue llevada a tu pantalla el 9 de diciembre de ese mismo año Sin más preámbulos en el año 1999 le llega su segunda oportunidad en Alma de Hierro Esta telenovela se coloca en la posición número 22 y aquí interpretaba a Vladimir Esta historia fue protagonizada nada más y nada menos que por Lizeth Morelos, Eduardo Berastegui, Carla Álvarez y Ariel López Padilla Esto para el año 1999, una producción de Nicandro Díaz A la casilla número 21 llega Mi destino eres tú en el año 2000 y aquí interpretaría a Nicolás Esta historia fue protagonizada por grandes actores como lo fueron Lucero, Jorge Salinas, Susana Zabaleta, Mauricio Islas, Jaime Camil y Jacqueline Andere Esto para el año 2000 y la producción estuvo a cargo de Carla Estrada Carita de Ángel se coloca en la posición número 20 y también es del año 2000-2001 Bueno, en esta historia este actor interpreta a Rogelio Alvarado Gamboa Y bueno, esta historia fue protagonizada por Lizeth Morelos, Miguel de León, Daniela Aedo, Nora Salinas, Libertad Lamarque Entre otros grandes artistas Esta historia fue una producción de Nicandro Díaz para el año 2000-2001 Hasta la casilla número 19 llega uno de sus grandes producciones Pues aquí interpretaría a uno de los grandes feos de la pantalla Y nos referimos a Ulises en Amigas y Rivales Una producción del año 2001 En esta historia fue protagonizada por Michelle Biet, Angélica Vale, Lubica Paleta, Adamari López, Arad de la Torre y Rodrigo Vidal Entre otros Esta producción estuvo a cargo de Emilio La Rosa para el año 2001 Llegando así las vías del amor a la casilla número 18 Pues aquí interpretaría a Adolfo Lascurain Esto en el año 2002-2003 Esta historia fue protagonizada por Araceli Arámbula, Jorge Salinas, Enrique Rocha, Daniela Romo, José Carlos Ruiz y Nuria Bay Esta producción estuvo a cargo de Emilio La Rosa Otro de sus grandes éxitos se coloca en la casilla número 17 Pues hablamos de Mujer de Madera Una historia que fue llevada a tu pantalla en el año 2004-2005 En esta historia él encarnaría a Carlos Gómez Esta telenovela fue protagonizada por actores como Ana Patricia Rojo en su segunda parte Edith González en la primera Jaime Camil y obviamente por Gabriel Soto Esta producción estuvo a cargo de Emilio La Rosa Posicionándose así la verdad oculta en el número 16 Y bueno es que este actor, esta telenovela es un mal sabor de boca Y aquí interpretó a David Gómez Esta historia fue protagonizada por actores como Galilea Montijo, Alejandra Barros, Eduardo Yáñez También por Gabriel Soto, María Sorte y Julio Alemán Esto para el año 2006 Una producción de Emilio La Rosa Al sitio número 15 llega una gran telenovela Con el título Bajo las riendas del amor en el año 2007 En esta historia él interpretaría a Juan José Álvarez Dicha historia estuvo protagonizada por actores como lo fueron Adriana Fonseca, Adamari López, Alma Delfina, Elius Peraza, Víctor Cámara y Julieta Rosen Sin olvidar a Gabriel Soto La producción estuvo a cargo de Ignacio Sada Llegando así a la posición número 14 Querida enemiga en el año 2008 En donde interpreta a un médico con el nombre de Alonso Ugarte Esta historia estuvo protagonizada por Ana Lajewska Por él mismo, Jorge Aravena, María Rubio, Luz María Jerez y Carmen Becerra Como la villana de la historia Una producción de Lucero Suárez Para el año 2008 A la casilla número 13 llega Sortilegio Esta del año 2009 en donde dio vida a Fernando Alainis Y bueno, esta historia estuvo protagonizada por actores como lo fueron Ya que Libra Camontes, William Levy, Daniela Romo, Gabriel Soto, Chacala Tere y Ana Breta Contreras Y con ellos David Cepeda Esto para el año 2009 y la producción estuvo a cargo de Carla Estrada La fuerza del destino se posiciona en el lugar número 12 Y aquí dio vida a Camilo Galván en el año 2011 Esta historia estuvo protagonizada por David Cepeda, Sandra Echeverría, Laisa Wilkens, Juan Ferrara y Alejandro Tomasi Para el año 2009 Esta producción estuvo a cargo de Rosy Ocampo Al puesto número 11 llega Un refugio para el amor Historia en la que le dio vida a Rodrigo Torres Landa Y bueno, en esta historia fue protagonizada obviamente por este actor Surya Vega, Laura Flores, Roberto Blandón, Saide Silvia y Jessica Koch Esto para el año 2012 Siendo así que la posición número 10 está una de sus peores telenovelas Y nos referimos a Libre para Marte En donde dio vida a Enrique del Pino en el año 2013 Historia que estuviese protagonizada por actores como Gloria Trevi Eduardo Santamarina, Jesús Ochoa, Consuelo Duval y Luz Elena González Una producción de Emilio La Rosa El sitio número 9 lo ocupa que pobres tan ricos en el año 2014 interpretándose a sí mismo Esta historia fue protagonizada por Jaime Camil, Surya Vega, Matt Thatcher, Arturo Piriche e Ingrid Max Una producción de Rossi Boncampo Siendo Yo no creo en los hombres una historia que se coloca en la posición número 8 y uno de los grandes éxitos Esto para el año 2014-2015 en donde dio vida a Maximiliano Bustamante Esta historia estuvo protagonizada por actores como Alejandro Camacho, Adriana Lumbier, Flavio Medina, Asela Robinson, Luz María Jerez y Rosa María Biachi Bajo la producción de Giselle González El sitio número 7 lo ocupa antes muerta que Lichita Haciendo una actuación especial en el año 2015-2016 En la cual dio vida a Santiago de la Vega Esta historia fue protagonizada por Maite Perroni, Eduardo Santamarina, Arantela Torbe, Ingrid Max, Chantal Andere y Manuel Flaco Ibañez Una producción de Rossi Ocampo Siendo Vino el Amor Una historia que se coloca en la casilla número 6 En la cual interpretó a David Robles Esto para el año 2016-2017 Esta historia fue protagonizada por él, Cintia Clipo, Asela Robinson e Irina Baeva Una producción de José Alberto Castro Hasta el sitio número 5 se coloca Caer en Tentación Otra de las grandes historias de Gabriel Soto para el año 2017-2018 En donde dio vida a Damian Bicker Y bueno, en esta historia está protagonizada por actores como Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Lubier y Carlos Ferro Una producción de Giselle González Su marido tiene más familia del año 2018-2019 Se coloca en el sitio número 4 Y en la cual dio vida a Ernesto Neto Rey Y bueno, esta historia estuvo protagonizada por La lista es bastante larga pues aunque no querramos agregarle una línea más al tigre Eso es bastante difícil y tenemos que agregarle más de una Así que ha llegado el momento de hablar de sus tres últimas telenovelas Esta es la posición número 3 Llega Citas Ciegas en el año 2019 En donde dio vida Alfredo Obando Esta historia estuvo protagonizada por grandes y primeros actores como lo fueron Victoria Rufo, Arturo Peniche, Sofía Garza, Gonzalo Peña y Omar Fierro Una producción de Pedro Ortiz de Pinedo Al lugar número 2 Llega Soltero con hijas en el año 2019-2020 En esta historia interpretó a Nicolás Contreras el Comanico Esta historia estuvo protagonizada por Gabriel Soto, Vanessa Guzmán, Mayrin Villanueva, María Sorté, Pablo Montero, Laura Flores y Carlos Mata Una producción de Juan Osorio Y al sitio número 1 llega una próxima telenovela que está a punto de estrenarse Esto para enero del 2021 y nos referimos a Te Acuerdas de Mí Esta historia estará protagonizada por Fátima Molina como Vera Solís María Panella como Mariana Enoch Leaño como Faut Y obviamente Gabriel Soto interpretará a Pedro Cazares También con ellos estarán Nina Rubín, Marisol del Olmo y Guillermo García Cantú Esta historia será una producción de Carmen Armendariz para el año 2021 Esta última telenovela de Gabriel Soto será llevada el 18 de enero del 2021 Estas son las 23 historias en las cuales Gabriel Soto ha tenido alguna participación En algunas como protagonistas y otras como reparto Pero tú disfrutaste sus actuaciones Deja tus comentarios, dale like y dime que te pareció esta lista inmensa de telenovelas De este buen actor Muchas gracias, nos vemos en el próximo video Y no te olvides darle una línea más al tigre Así que comparte el video, deja tus comentarios Y nos vemos en el próximo video Chicuelas y Chicuelas No olviden darle una rayita más al tigre de Gabriel Soto Bye bye